Autoestéreo Toda una historia de iRobot para nosotros Vamos a platicar sobre Audi Q3 Sobre Hilux que ahora con mucho más seguridad que antes Cambia completamente la recomendación en su segmento Y sobre Audi Q3 que Alonso probó recientemente Iniciamos La información que sabes de automóviles Y la que bebes y quieres saber Es el momento de subir el volumen a tu Autoestéreo Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz Bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado Autoestéreo, un programa a toda marcha Muy buenos días amigos Muy bienvenidos a Autoestéreo Un gusto también compartir estos micrófonos Con mis queridos amigos Alonso Maldonado ¿Cómo estás Alonso? Buenos días Muy bien Sergio, buenos días ¿Tú cómo estás? También muy bien, muchas gracias Y Luis Sillas, ¿cómo estás Luis? Muy bien también Muy, con un día muy cafetero por lo pronto Sí, por lo pronto está cafetero Y afortunadamente Alonso sigue en su abstinencia de su café Es que pues tiene que decidir O paga el mantenimiento de la alberca O compra el café Entonces pues por lo pronto decidió mantener la alberca Si no, pues no Pues mira No, ya sí, sí, fue Y Bueno, ya hablando en serio Esta semana fue una semana muy complicada Para el paisano Checo Pérez Primero Descubre que tiene COVID Ajá Y pues deseamos obvio que tenga una recuperación completa y rápida Que su familia no se vea afectado Su círculo cercano no se vea afectado por lo mismo Ya sabemos que el contagio es muy grande Pero mi pregunta para Luis Sillas es Si ya había ciertas amenazas sobre Checo Siguiendo en la Fórmula 1 para el año que viene ¿Esto de qué manera lo afecta Luis? Pues obviamente Más De entrada Están corriendo este fin de semana Y el que viene en Silverstone Que es la casa de Mercedes Pero también la casa de Racing Point Este Y eran las semanas donde más tenía que demostrar Este Checo Que Pues Que se merecía estar ahí Y pues vamos a ver Porque también O sea Hay mucho detrás Este fin de semana También se vencía El 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 plazo para ser válida Una cláusula de salida de Checo Pérez Que no Costaba tan cara A Racing Point Para obviamente Contratar a Fetel Pero Se venció el día de ayer Y hasta ahorita No han anunciado nada Bueno A mí me llamó la atención En la portada de hoy Del periódico El Informador Que Cuyo titular dice Racing Point No extraña a Checo Pérez Entre comillas Si lo creo De entrada sabemos que Si alguien ha atacado A A Checo Ha sido la misma prensa Y sobre todo la europea Realmente Pero el tema de De Pero a Pérez No lo extraen Yo trabajé 18 años en el Informador Y me consta Que eran defensores A muerte de Checo Si 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 El tema es que Reemplazaron a Checo Con Nico Hülkenberg Que Nico Clasificó en Creo que noveno Entonces Obviamente Noveno o sexto No me acuerdo Entonces Digo bien Y el tema de También Lance Stroll El hijo del dueño Este que calificó También en sexto Ayer hizo el primer Fue el más rápido En las prácticas libres Entonces la verdad Muy bien Entonces si La tiene difícil Checo Definitivamente Muy difícil Porque Con el desempeño De Lance Stroll Con la amenaza Y latente De que llegue Fetel Y Con un reemplazo Temporal De Hülkenberg Donde hace un Buen papel A secas Tampoco Algo espectacular Pues Definitivamente Checo Lo tiene difícil Bueno En otros temas Vamos a hablar ahora De Robots Alonso O sea Ford Tiene unos Perros Robots Que Andan trabajando En una planta De transmisiones Platícanos Si De hecho El Mucha gente pensaba ¿No? O piensa en Estados Unidos Que Los Migrantes Les van a robar Sus trabajos De Obreros Etcétera Pero la verdad Es que está empezando A suceder más bien Con los robots Y yo creo que todos O muchos de nosotros Hemos visto Por ejemplo En Facebook Videos De estos Perros robots De Boston Dynamics Donde Incluso hay unos Que los Personas Un grupo de personas Como Tratando de que se caigan Aventándolos Y todo esto Y los perros Se mantienen O sea Ya ha habido Varios videos De eso Principalmente En Facebook Y estos Estos robots Por fin Encuentran Ford Se tomó muy en serio Lo de Adopta No compres Y adoptó A dos de estos robots Para una planta En Estados Unidos En la planta De transmisiones Y qué es lo que van a hacer Ellos ahorita Los van a arrendar Y lo que van a hacer Estos robots Es con una serie De cámaras Y de Radares Etcétera Van a recorrer Toda la planta De transmisiones Para en dos semanas Hacer un levantamiento Virtual De toda la planta Y que así Los ingenieros Y demás Puedan Analizar Cómo está Toda la planta Y poder hacer Un rediseño Que la haga más Funcional Lo que van a hacer Es el levantamiento De la planta Para que los Ingenieros Y arquitectos Y no sé quiénes más Puedan hacer un rediseño Y esto Si lo hubieran hecho Por ejemplo Con personas Hubiera sido Mucho más caro O sea Hubiera sido Hubiera tenido Un costo de alrededor De 300 mil dólares Y hubiera tomado Mucho más tiempo Hacerlo con personas Entonces con esos robots Que son controlados Vía Vía remota Hay una persona Que los está controlando Con una distancia Hasta 50 metros A través de un control Como un Un juego De estos personales Como De los que Todos los niños quieren Y los niños De 40 años también Y Con una pantallita Va viendo en tiempo real Todo lo que está pasando Con el robot Y mientras Los sensores Van haciendo el levantamiento De toda la información Y Es a través De un arrendamiento Es decir No los compraron Simplemente Los están rentando Y se va a hacer El levantamiento De la planta De transmisiones En Estados Unidos Finalmente No es nuevo El uso de robots En la industria Todos lo sabemos No existen robots Para diferentes funciones Principalmente En las áreas De ensamble Pintura Etcétera Pero Ya el El uso De este tipo De robots Como más Humanizados Aunque no es tal cual La palabra creo Pero que se parecen A un perro Y que Pueden subir Escaleras Y que incluso Tienen Algunas actitudes O están programados Con algunas actitudes De perro Por ejemplo Se pueden sentar Te pueden dar la patita O sea Tienen algunas funciones Para hacerlo más familiar O familiarizarlo más Con nosotros Los humanos Esto Se hubiera costado Y que nos hubiera costado 300 mil dólares Con que esto Le salga en la mitad Ya es un buen ahorro ¿No? Mira Yo Desde afuera Me gustaría Escuchar la opinión De Luis El tiempo Ya está encima Entonces en un minuto Creo que Solo puede aplicar Para Países Donde la mano de obra Sea realmente Muy costosa Y dos Siento que llega Un poquito tarde Me imagino eso O hubiera esperado eso En la época De la Power Shift Luis Si En la época De la Power Shift Le surgía Este Mira Si es muy bueno Y Si tiene Obviamente Su dosis De novedad Bastante Porque Este es un trabajo Que deberían de haber hecho Ingenieros O sea ya no estamos hablando De un trabajo repetitivo De un operador De poner la pieza Retomar otra Poner otra Poner otra Ya es un trabajo Un poquito más De 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 inteligencia Digamos Este Ingenieril No sé si llamarlo así Entonces Eso es interesante Porque ya se están usando Los robots Para aplicaciones Más inteligentes Menos repetitivas Y Y con un Valor Agregado Mayor Obviamente Este Como puede ser eso El eficientar Una planta de producción Bueno Ahí ya vemos Que Elon Musk Para variar Tenía razón Otra vez Entonces La inteligencia Artificial Que empieza A sustituir A la humana Y no más Por bullying Antes de ir a un corte Y sin que Luis tenga derecho De hablar Alonso Ya decimos Que si va a sustituir A ingenieros Pues no es tan inteligente Como pensábamos ¿No? Vamos a un corte Si Nuestro teléfono 33 18 80 76 41 Vamos a un Precorte comercial Amigos Mientras Aquí en el corte Vamos a estar Escuchando Los vituperios Del ingeniero Sillas Tu autoestéreo Sintoniza El 91.5 Seguimos hablando De autos En Soma 3 Los vituperios Los vituperios Los vituperios Los vituperios Sobre su experiencia Con Audi Q3 Que la tuve de prueba Recientemente ¿Vale lo que cuesta Alonso? Mira Es una pregunta A ver Ningún premium O prácticamente Ningún premium Vale lo que cuesta O sea Siempre en todas las marcas premium Vas a encontrar Mejor valor Por tu dinero Pero nosotros sabemos Que eso no es lo principal Que busca una persona O sea Ubicándote en el segmento Y creo que Pasa lo mismo Por ejemplo Con Con la nueva Explorer ST O sea No las puedes juzgar Desde una perspectiva Creo yo Tradicional Si realmente quieres hacer Un análisis racional Porque racionalmente Ningún premium Vale la pena O sea ¿Para qué? ¿No? Si puedes comprar Prácticamente en cualquiera Algo mejor Por menos dinero Cuando lo analizas En ese Dices Ok Yo ya sé Quiero una camioneta premium Yo sé que me puedo comprar Un coche Con más potencia Con más equipo Por menos dinero O ahorita incluso Hasta por un poquito Más de dinero En el caso De Ford Con Escape Titanium Que ya rebasa En precio A algunas de las versiones De Q3 Incluso algunas Ya medio equipadas Si lo ves Desde esa perspectiva Pues no O sea No es un coche Que te dé buen valor Por tu dinero Pero si ya estás En el segmento premium Si ya sabes Que vas a pagar Por marca incluso Que vas a pagar Otro tipo de cosas No me parece Que es un mal producto Evoluciona muchísimo mejor De lo que De lo que conocíamos En Q3 O sea Se convierte En una camioneta Con un mucho mejor manejo Con mucho mejores acabados Aunque hay una mezcla De plásticos Como ya lo vimos Por ejemplo En A1 En el que dices Oye mira Esto está bien Pero luego Acabes uno Que parece sacado De un Virtus Y eso también Eso también pasa En Q3 O sea Hay unos plásticos Principalmente Por ejemplo De las puertas Son plásticos muy duros No por eso son baratos O no por eso se ven Corrientes Pero Desarmonizan un poquito Con todo lo demás Que te encuentras Sin embargo Creo que si logran Darte la sensación De estar en un coche De muy buen ensamble Y que en general Si se siente diferente A lo que encuentras Por ejemplo En una Rapport O en una CR-V O sea CR-V de hecho Por ejemplo Tiene muy buenos acabados Pero Si te subes A Audi Q3 Y si notas cosas Que dices Ah bueno Si hay diferencias El motor Que me hubiera gustado Que hubiera sido El 1.5 Turbo Se mantiene Con el 1.4 Que ya conocemos De hace mucho tiempo Que fíjate Que por ahí Alguien me decía Es que es un motor Terrible Porque es viejísimo Y es O sea casi Casi lo ponían Como El motor Del Zuru De los 80's ¿No? Sí Pero esos son los Volkswagen haters Sí O sea Los Kialovers ¿Cómo se llaman ahora? Sí ¿No? Kialovers Creo que les dicen Hay de todos Kialovers Mazdetos Etcétera O sea Todo lo que sea De Volkswagen Los odia Exacto El grupo Volkswagen Sí Y que Sí No es un motor nuevo Pero Pero es muy bueno Exacto O sea Salvo el turbo Ahora El 1.4 No es un motor No es un motor viejo Y no es un motor Y es un motor relativamente nuevo Para el Para el promedio de edad De los motores en el mercado Y es un motor nuevecito Para el promedio de edad De los motores de Volkswagen Es correcto Sí Y el Hubiera sido mejor El 1.5 Sí Creo que hubiera sido mejor El 1.5 Que si está en A1 Pero Pues no La marca decide Que no Que va el 1.4 Y ni modo ¿No? Bueno Creo que sí Sí Perdón No, no, no Dime 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 No, no Prefiero que termines De raciocinio Para preguntarte otra cosa Relacional Ok Algo que sí Por ejemplo Es Es también bueno y malo A ver Las versiones básicas O muchas de las cosas Que nos gustaría tener Son opcionales Entonces Por ejemplo Si tú quieres tener Cámara de reversa Pues tienes que pagar un extra Si tú quieres tener Iluminación LED Dinámica Por ejemplo Tienes que pagar extra O sea Muchas cosas son extras Y si tú te vas Por las versiones Como las tiene Audi Creo que queda de ver En muchas cosas Tú dices Oye Quiero la versión Sline La versión Sline No tiene frenado automático De emergencia No tiene ese tipo de cosas Que por ejemplo Si encuentras en modelos O en marcas Generalistas En un 3008 por ejemplo Sí O en una Forester O en una Escape Por más dinero Sí, sí, sí Pero Por ejemplo Lo que yo hice Es Me fui a una versión Intermedia Que es el mismo motor Misma caja Todo eso Y fui equipándolo Con lo que yo quería ¿No? Con algunos sistemas Asistencia de cambio Voluntario de carril O sea Lo que a mí me parece Que es importante Que son temas de seguridad Y Me terminó Terminó costando Lo mismo que costaba La versión Sline Que es menos de 700 mil pesos Son 690 y tantos No vas a tener Los asientos deportivos No vas a tener La gamusa extra refinada En el tablero O sea No vas a tener Esas cosas de lujo Pero sí vas a tener Otro tipo de sistemas Que me parecen importantes Y vas a poder tener Un Audi Que sabemos Que para mucha gente Es Eso es lo más importante Sí Porque es un tema De superación personal ¿No? O sea Soy el primero En mi familia Que puede tener Un Audi ¿No? O soy O sea De mi De mi Este Nadie más en la cuadra Tiene uno Ajá De mi vecindad O sea Un fraccionamiento Ya Ya tengo yo Un Audi Como todos los demás O un BMW Como todos los demás O sea Hay gente para la que Eso es importante Y tú puedes ir Por ejemplo Por un Escape Titanium Por un poquito más Son 708 mil 710 mil pesos Algo así Vas a tener 100 caballos De potencia más Vas a tener Más espacio Y vas a tener Más seguridad De serie Pero no es un Audi Entonces Creo que No va a ser tan robable ¿Mandé? No va a ser tan robable No, no va a ser tan robable Pero Pero es un Audi Exacto Entonces Tiene un óvalo No cuatro aros Exacto Entonces O sea Dentro de las De las marcas premium Me parece Que No es tampoco La más potente Porque incluso La versión Que tiene más potencia Solo Entre comillas Tiene 180 caballos Cuando por ejemplo Volvo XC40 Empieza con 190 caballos Empieza con más potencia Y ya con más equipo De serie Creo que El El ganador En ese segmento Es Volvo XC40 Pero no me parece Mal Q3 Para Sobre todo Saben que Para las personas Que nunca han tenido Un premium Creo que es como Una buena Como un primer Acercamiento Para saber si de verdad Quieren seguir ahí o no Porque finalmente Muchas de las partes Mecánicas Son compartidas Con otros modelos Con todos los modelos Más o menos De la plataforma MQB Del grupo Volkswagen Y es una marca Que creo que considera O que retiene Más bien Un buen valor De reventa Dentro de los premium O sea no es No se deprecia tanto Por ejemplo Como un Jaguar Como un Land Rover O incluso como una Volvo Entonces como que Un primer acercamiento A lo premium No lo veo tan mal Aunque definitivamente Dentro del segmento Quien más valor Por tu dinero Te da Es Volvo XC40 Y yo creo que Por un buen margen Sí Mi pregunta para ti Era justamente esa ¿Cómo la pondrías Con relación A la Volvo XC40 Que si me parece Que es la mejor De su segmento Miren Aquí Volvo De alguna manera No logró Tan bien Como Audi Posicionarse Al nivel De BMW Y Mercedes Benz Porque Audi En Europa No está posicionada En el nivel De BMW Y Mercedes Benz Es un pelín Por debajo Y Volvo es Yo creo Todavía un pelín Por debajo De Audi En Europa Pero es más Es más Digamos Está más cerca Volvo de Audi Que Audi De Mercedes Y BMW Estoy hablando De imagen De la percepción Del mercado Con relación A esas marcas No de calidad Y mucho menos O sea Hay cosas de Audi Que son mejores Que de Mercedes Y que de BMW Y si vamos A futuro Audi Por estar en un grupo Mucho más Más grande Más sólido Y tener obviamente Una capacidad De comprar A precios Más bajos Tiene más Posibilidades De mantenerse En la cima O de ofrecer Más por tu dinero Al cliente Que BMW Y que Mercedes Curiosamente No lo hace No lo hace Por lo menos En este momento En muchos De los De los aspectos Entonces Yo estoy Totalmente De acuerdo Con tu opinión Yo ya la tuve Hace Algunas semanas Y Creo Pienso exactamente Lo mismo que tú Creo que hay opciones Más interesantes Lo único ahí Es Es que yo quiero Una camioneta Que sea premium Y me voy Y me voy Por Q3 Aún así O sea Yo francamente No sé Si tú estás Digamos En el mismo Fraccionamiento Fifi Y tienes Una Q3 Parada adelante Y una XC40 Parada a un lado Yo no sé Si la gente Vea mejor Al de la Audi Que a la Volvo Tirándole Al revés O sea Yo siento Que el diseño De la XC40 Es tan afortunado Y el de la Q3 No tanto Que creo que va A implicar Un puntito más En favor de la Volvo Pero esa es una opinión Personal Obviamente Yo estoy de acuerdo Creo que lo que le falta Es atrevimiento Al diseño A mí el diseño Si se me hace Afortunado Me gusta Pero le falta Atrevimiento O sea Muy ¿Te gusta tanto Con la Volvo? No Precisamente Porque Volvo Es más atrevido Va más allá Claro Es que ese es el punto No es que No estoy diciendo Que la cutre sea fea No Es bonita Es elegante Pero es sobria Es lo mismo Es lo que tú dices Y la XC40 Va más allá Pero va más allá De una manera buena No es el Boeing Más allá Como El Juke No es el Boeing Más allá Como el Fiat Múltipla No es el Boeing Más allá Como el Aztec Es Boeing Más allá Con elegancia Con belleza Con O sea Entonces Por eso digo Que en ese aspecto Para las dos Y Yo creo que la gente Voltea Yo Voltaría a ver más A la Volvo Que la Q3 Pero Regresamos Vamos a un corte Y regresamos Platicando De un tema parecido Si Nuestro número De Whatsapp Para que nos manden Sus mensajes Es 33 18 80 76 41 Vamos a un Bécord comercial Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestero Bellano Para conocer de autos Súbele el volumen A tu Autoestero Continuamos en Zona 3 91.5 Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestero Y Miren Esta semana yo tuve Un coche Que Que me llamó La atención Por Por el siguiente motivo Y Tiene mucho que ver Con lo que platicábamos Hace Poco Sobre Audi Q3 Y Y ese deseo De la gente De tener un coche Premium Que mencionaba Ese coche Es un sedán Y ya sabemos Que los sedanes Están A la baja Pero los sedanes Grandes Están a la baja Un sedán De Acord Para arriba Cuando tu ves El segmento De Digamos De Jetta Para abajo Para hablar Del líder No De contado De contado Por 560 Entonces Yo tuve El coche Y me puse A preguntar A ver Yo Que puedo Comprar Por 560 mil pesos Cuáles serían Las alternativas Y Obviamente Hay mucho más Alternativas Fuera De segmento Premium Que dentro De segmento Premium Afuera Tu puedes Comprar El único Digamos Que medio Se acercaría Sería El Audi A3 Sedán Pero También Como decía Alonso Sobre la La Q3 Viene Rasuradísimo Es un coche Así que Tiene la Carrocería De Audi Que no está mal El logotipo Que tampoco Está mal Los acabados Están Decentes No son Como el De 1 a 6 ¿No? Pero están Decentes Y Tan Tan Pero Fuera De eso ¿Qué puedes Comprar? Puedes Comprar Un Accord Pero No es El Accord 2.0 Que se Cuesta Arrededor De 600 Incluso Un poquito Más Es el Accord 1.5 Con 190 Caballos Ese Serie 1 Tiene 192 Caballos Un motor Dos litros Turbo 192 Y Es Obviamente Un coche Más Ligero Y Más Ágil Que El Accord Lo Mismo Pasa Con El Mazda 6 O Con El Altima O Con El Camry O sea No puedes Llegar Solo Del Camry Podría Llegar A la Versión Más Equipada Y El Camry Tiene Tiene Más Potencia Pero Los 200 Caballos Del Camry Al ser De un Motor De Aspiración Natural Cualquier Ciudad Con Un poquito Más De Digamos Una ciudad Con Mil Metros Pues Ya El Camry Ya Tiene Menos Potencia Que El Que El Cere Uno El coche Está Bastante Bien Equipado Mira Tienes Faros De Leds Tienes Asiento De Piel Tienes Techo Panorámico Paletas Detrás Del Volante Car Play Android Auto Incluso Inalámbrico Cuatro Puertos USB Seis Bolsas De Aire Contro Estabilidad De Tracción Tiene Incluso Algo Que Es Muy Difícil Encontrar En Cualquier Coche Incluso Algunos Primero Más Caros Arriba De 70 Kilómetros Por Hora El Coche Detecta Si Hay Cansancio En El Piloto Y Te Va A emitir Una Alerta Para Digamos Despertarte Y Decir Párate No Estás En Condiciones De Conducir Bájate Tantito Y El Manejo Del Coche Es Muy Bueno Obviamente Hay Mucho Prejuicio Con relación Al Serie 1 Por Dos Motivos El Primero Es Un BMW De Tracción Delantera Ok Nadie Tiene Prejuicio Contra El Mazda 6 Signature Con su Motor Turbo De Tracción Delantera Nadie Tiene Prejuicio Contra El León Cupra Con su Tracción Delantera Nadie Dice Que Está Mal Que El Acor 2.0 Con su Motor Turbo También Tenga Tracción En El Anterior O O sea El Problema Si es BMW Y no es Tracción Delantera Es Malo No Necesariamente Si no es Tracción Trasera Es Malo No Necesariamente Se maneja En Un Mini El Mini Se maneja De Maravilla O sea Que Yo Tengo Una Visión De Mini Como No Premium Esa Es Otra Cosa Pero No Hay Ningún Mini Que Se Maneje Mal O sea Todo Lo Contrario Y Esa 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 Plataforma Del BMW Serie 1 Sedán El Otro Problema Que Tiene Es Que El Coche Está Hecho En China O sea Como Si eso Si todavía Estuvieramos El Problema Para Algunos No Es Un Problema Real Claro Claro Pero Hay Gente Que Todavía Lo Ve De Esa Manera La Gente Que Tuitea Desde su iPhone No Yo Tuiteo Desde Mi iPhone Y Yo No Veo De ese Problema Por Eso Precisamente Entonces Hay Gente Que Que Ve Esas Dos Cosas Como Ay Que Horrible Pero No Tiene Nada Que Ver O sea Cuando Manejan El Coche Ven Que El Nivel De Solidez Del Auto El Aplomo Que Tiene Es Muy Bueno El Otro Día Yo Hablaba Del Aplomo Que Tiene El Nuevo Sentra Que Me Sorprendió En Ese Sin Todo Mundo Me Cree Cuando Digo Mira Que Bien Se Siente Cuando Digo Que El CD1 Sedán Se Siente Bien No 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 Puede Ser Porque Porque Es Un BMW De Tracción Delantera Y Eso No Está Bien Pues Que Creen Háganse La Idea Yo Fui Muy Crítico Aquí De Los Mercedes Benz De Tracción Delantera En Su Primera Y Segunda Generación De De hecho En La Primera Generación Clase A Yo No Era Crítico Fui Crítico La Segunda Ahora En La Tercera Dicen Que El Insisto No Me Consta Pero Si Creo Que Cuando Tú Analizas Opciones O sea 560 mil Pesos Dices Que Cuesta Una CRB La Más Equipada Cuesta Más Que Eso Una Rafford Igual Un Escape Ni Se Diga Y Francamente O sea Todos Los Amantes De Los Coches Y Ahí Es La Parte Donde Menciono Lo Que Decía Alonso Del Orgullo De Tener Premium Muchos Tuvimos O Tuvieron Un Poster O Tienen Un Protector De Pantalla De BMW Pero Difícilmente Lo Tienes De Un Acor O sea Difícilmente Tienes Una RAV4 Ahí Con Que Cuando Sea Grande Voy A Comprar Una RAV4 O sea Y El Cere Uno Es Uno De Es De Uno Que Puede Ser Tu Primer Premium Sabes Insisto Son 560 Mil Pesos Más Barato Que Un Golf GTI O sea Tú Paras Y Lo Volteas A Ver Y Te Dice Para Ti Mismo Pues Que Padre Mira Tengo BMW Yo Pasé Por Esa Experiencia Yo Un 325 Fue Mi Primer BMW Si hubiera Habido En Aquella Época Un Cere Uno Que Costara Menos Yo Lo Hubiera Comprado Porque El Costo Beneficio Lo Que Quería Yo No No El Mejor BMW Posible Era Decir Yo Tengo Un BMW Lo Satisfice Lo Tuve Perfecto Muy Bien Ya De Hecho Tuve Dos Después Del Segundo Ya Listo Ahora Prefiero No Ostentar Pero Si Estás En Ese Plan Y Además Tienes Un Sedán Que No Es Tan Llamativo Para Los Rateros Como Una Camioneta Y Aparte Que Es Un Sedán Chico Es Correcto Porque Es El Yo Creo Que Es El Último Eslabón De La Cadena Alimenticia De Los Rateros Un Sedán Chiquito Si 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 No No Creo Que Les Llame Tanto La Atención Aunque Tu Lo Ves En La Calle Así De Inmediato Y Dices Oye No Está Tan Chico Si Porque Tenemos La Impresión Del Cuando Pensamos En Un Série Uno Pues También Está Este Y Es Una Gran Opción Yo No Sé Si La Promoción Que Que Menciono Sea De Todas Las Agencias A Mí Me Prestaron Obviamente No Voy a decir El Nombre Que Sería Aquí Un Gol Pero Digamos La BMW Que Está En La Zona Fifi De Guadalajara Ustedes Saben Cuál Es O La Más Fifi De Guadalajara También Hay Otras Donde Viven Luis Y Alonso Y Pues No Sé Pidan Una Prueba De Manejo Y Vean Yo Creo Que Es Un Coche Que La Gente No Está Sabiendo Darle El Valor Que Realmente Tiene Siento Que Es Un Coche Que Vale La Pena Mirarlo Con Más Cariño Manejarlo Y Entenderlo He Oído Gente Dic Los Acabados Son Horribles Yo No Lo Veo Malos Plásticos Y Acabado Tiene Mucho Negro Piano Muchísimo Y Eso Si Yo Pondría Como Una Película Protectora Para Que Si Se Raya Lo Cambio La Película Protectora Y Listo Pero Fuera De Ahí Para Mi Es Un Coche Tan Bueno Como Cualquier BMW Y Me Daría Esa Sensación De Que Padre Ya Tengo Mi BMW En fin Vamos a Córtalos Si Nuestro Número De Whatsapp Es 33 18 80 76 41 Vamos a Hombre Corte Comercial Amigos Ahorita Regresamos Con Más Aquí En Auto Estéreo Líderes De La Información De La Industria Automotriz Síguenos La Marcha En El 91.5 FM Auto Estéreo Muy Bien amigos Estamos de Regreso Aquí En Auto Estéreo Y Vamos a Tocar Ahora Un Tema Que Es Recurrente Aquí En El Programa Pero Que Es Recurrente Por Un Motivo La Evolución De Los Productos Sea Por Nuevas Enderaciones Sea Porque Las Marcas Ajustan Sus Precios A Una Realidad Más Digamos Coherente Sea Porque Le Ponen Equipo Que Antes No Tenían Y Eso Cambia La Posición Digamos En Nuestro Ranking De Recomendaciones Y Eso Pasa Con Una Muy Una Frecuencia Muy Grande O sea Cada Rato Está Pasando Yo Me Acuerdo Mucho Por Ejemplo Cuando Seat Lanzó El Nuevo Toledo En México El Coche Tenía Dos Factores Muy Muy Malos Entonces El Tablero El Acabado Era Muy Malo El Plástico Superior El Tablero Se Veía Muy Brillante Muy Correntito Y El Coche Era Muy Caro Y Seat Corrigió Las Dos Cosas Antes Del Año Se Bajó El Precio Y Le Puso Un Forro De Un Plástico De Mejor Calidad Arriba Del Anterior Eso No Era La Mejor Solución Posible Obvio Porque El Tablero Pero Mejoró Mucho La Vista Lo Lo Agradable Que Era Sentarse En El Coche Y Los Ayudó A Vender Y El Coche Pasó A Ser Un Éxito En México Con Esos Dos Detalles También El Ibiza De La Generación Actual Fue Lanzada Al Mercado Con Solo Dos Bolsas De Aire Antes Del Año Lo Cambiaron Le Pusieron Ya Seis Bolsas Que Inicialmente De Seis Bolsas Con Un Precio De Tres Mil Pesos Que Pagabas Por Las Cuatro Bolsas Extra Y Luego Lo Incluyeron Ya En El Equipo Entonces Está Muy Bien Que Los Coches Evolucionen Y Cada Vez Que Evolucionan Cambia Un Poquito Nuestra Nuestra Preferencia Yo Tuve La Semana Pasada Platicamos Aquí Sobre El Volkswagen Vento Que Hace Cuatro Años Era Más Recomendable Su Segmento Hasta Que Llegó Río Con Seis Bolsas De Control Estabilidad Y Lo Destronó Le Quitó Del Primer Logar Ahora Toyota Hace Lo Mismo Con La Hilux La Hilux Era Tradicionalmente Nuestra Tercer O Cuarta Opción Cuando Hablábamos De Pickups De Ese Segmento Y Era Así Porque Es Muy Brincona Es Muy Pesada Estragoncita Y Era Poco Segura Solo Dos Bolsas De Aire Y ABS Luego Pusieron Una Tercera Bolsa De Aire Para La Rodilla Del Conductor Y Pues ABS Obviamente Ya Se Mantenía Pero Ahora Ya Tiene Siete Bolsas De Aire Y Control Estabilidad Si A eso Sumas La Durabilidad La Reventa Y La Capacidad De Carga La Hilux Pasa A ser La Nuestra Nueva Consentida Pasa A ser La Camioneta Que Recomendamos Más Sobre La Anterior Recomendación Que Era Ranger Que Recomendamos Justo Por Seguridad Porque Era Ranger Hace Una Semana Hace Una Semana Ser Ranger Por Seguridad O L200 Ranger Tenía Seguridad Pasiva De Las Seis Bolsas Y L200 Activa Del Control Estabilidad Que Ranger No Tiene Y los Dos Son Muy Importantes Difícil Decir Cuál Lo Más Importante Tal Vez Incluso Sea Un Poquito Más LSP Que Las Seis Bolsas De De Total Totalmente Por Ser Es Mejor Evitar Un Choque Que Protegerte Después Entonces Ahora Llega La Hylos Que Tiene Los Dos Y Pasa Ser La Reina No Si Alonzo Alonzo Ah Si Está Yo creo Que Se Le había Congelado El Internet Así Estoy Escuchando Lo que Pasado Como que No Lo Escuchaba Entonces No Sabía Si Pero Si Está Bienvenido Alonzo Es Es Hoy Estoy Escuchándote Con Mayor Enfoque Que Siempre Como Cuando Llega A La Universidad Una Maestra Que Desde Que Entra Al Salón Dices Ahí Es Donde Poner Atención Bueno Ahorita Estoy Así Estoy Malo Me Está Diciendo Guapa Si Tienes Lo Tuyo Pero Lo Mejor De Hylux Creo Que Es Que Aparte Mantiene El Precio 382 1300 Pesos Para La Versión Base Y 419 Para La SR O sea Es Porque Por Por ejemplo Con Ranger Tenías Que Pagar Más Tenías Que Por La Versión De 460 Una Cosa Así Y Acá No O sea Desde La Básica Ya Tiene Las 7 Bolsas De Aire Y Ojalá Y Ojalá De Verdad Y Ojalá Otras Marcas Sigan El Ejemplo Me Refiero A Mitsubishi Y Me Refiero A Jack O sea Si Jack Tuviera 6 Bolsas De Aire Control De Estabilidad Y El Motor Turbo Que Tiene Por El 28 Sería Una Muy Buena Opción Por El Motor Y Porque Ya Estaría La Para En Seguridad Ahora Solo queda Muy Bien Con Carga Pero Te Conviene Más Porque Es Más Segura En Todos Los Sentidos Y El Motor No Es El Más Potente Y El De Más Torque Pues No No Lo Es Pero Pero Hace La Chamba Problemas Compras Esa Almohada En Forma De Dona Ajá Es Que Todavía No Estamos En Diciembre Aguanta Aguanta Pero Si Y El Trineo De Santa No Es Una Picap Pero Va A Ser Y Va A Hablar Francés Y Va A Ser Hecha En México Ajá No Bueno Siendo Siendo Obvious Para No Dejar Mágen Especulación Yo Quiero Pensar Que La Futura NP 300 Va A Tener Todo Eso De Serie Y Va A Poner En La Versión Más Equipada El Lo Que Llamábamos El Nissan Safe Shield Que Ahora Ya La Marca Prefiere Que Se Use El Término Nissan Intelligent Mobility Algo Este Pero Que Sería Detección De Peatones Alerta De Cambio De Carril No Creo Que Eso Este En Todas Las Versiones Pero Por Lo Menlo La Más Equipada Va Estar Y Ahí Esa Va A Pasar A Ser La Referencia Porque Las Estaquitas Como Todos Las Conocemos En México Aunque No Se Llame Así Es La Reina De Las Pickups Compactas De México De Toda La Vida Y Fue Creo Que Llegó A Tener 80% De Ese Mercado Probablemente Hoy Tenga Todavía Más De 60% De Ese Mercado Tiene Más Versiones Que Elon Musk Tiene Empresas Pero Encuentras Justo Es Encuentras Justo La Que Necesitas Para El Tamaño De Presupuesto Y Para Necesitas La Empresa Que Tienes Pero Es Especulación Todavía No Está Ni Lanzado Ni Anunciado Ni Tiene Fecha El De la NP300 Y Mientras No Usted En Este Momento La Toyota Hilux Es La Recomendación Es La Camioneta Mediana A Comprarse En México Incluso Por Arriba De Tacoma De Por Arriba Tacoma Quítale Incluso Es Muy Por Arriba De Tacoma Así Es Que Es Lo Que Tacoma Tiene Mejor Que Esa Nada El Diseño Si Quieres Pero Es Subjetivo El Motor Es V6 Pero No Es Mejor Hilux Tiene Un Motor Diesel Que Funciona Mejor Que El V6 De Tacoma Carga Tiene Más Y Hilux Si Es La Toyota Inmortal Como Lo Decíamos La Semana Correcto Entonces Es Una Gran Noticia Si Y Fíjate Que También Falta Ver Como Llega Peugeot Con Lantrek Que No Creo Que Va A Llegar Con El Mismo Nivel De Seguridad Yo Creo Que Va Llegar Dos Bolsas De Aire Y Control De Estabilidad Tal vez Pero Ojalá Y Ahorita Digan Vamos A Llegar Siendo Nadie Entonces Mejor Hay Que Hay Que Ponerle Algo Para Destacar En Un Segmento Que Es Muy Importante Hay Mucha Gente Que Compra Este Segmento Por Gusto O sea Porque Les Gusta Porque Yo Tengo Un vecino Que Tiene Un L200 Y Le Ha Metido En accesorios Y Dime Si Lo Que Carga Es Sus Perros No Cargan Nada Más Andale Casi Y Lo mismo Que Cuesta La Camioneta Solo En accesorios Y Es Su Gusto Y Es Válido O sea Desde El Que La Compra Porque Realmente Trabaja Y La Necesita Cargar Porque Necesita Ir Al Cerro O Quien La Compra Por Gusto Y La Equipa Como Él Quiere Es Un Segmento Que Es Muy Popular Prácticamente Para Cualquier Persona Siempre Le Encuentras Como Un Gustito Yo Creo que Nos Ha Pasado Cuando Las Manejas Que Dices Ay Miran Pues No Estaría Mal Tener Una Para Fin De Semana O sea Como Que Te da Cierto Gustito Al Manejarlo Si Es Es Correcto Este A Mí Me Parece Una Gran Noticia De Las Mejores Noticias Del Año No Sé Si Celebrar Más Ese Equipo De Seguridad Del Hilux O La Salida De Producción De La Journey Ustedes Que Opinan No La Journey Si Se Merece Fiesta Como De Quinceañera Si Una Fiesta De 15 Años Pero Que Empiece Ahora Y Dure 15 Años Exacto Si Si No 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 O sea Que Journey Haya Salido Del Mercado Es Lo Mejor Desde Que Salió La Avenger Que Fue Lo Mejor Desde Que Salió Liberty Y Así Sucesivamente O sea Dejó De ser Producido Pero Yo creo Que Todavía Se Vende No Si Todavía Hay inventario Todavía Todavía Hay gente Fíjate Hoy Alguien Nos Preguntó Hace Poquito Por Twitter Y Alcanzaste A contestar Tú Antes Que Se Metiera Alguien Más A Contestar Si Tanto Alonso Como Yo Si Sigue La Venta Mira Tanto Alonso Como Yo Logramos Contestar Alonso Contestó Antes Que Yo Y Y Fue Así De No Olvida Los Journey No Por Favor Y Todavía Un Par De Personas Ahí De Pero Por Qué Llegaron Tarde La Fiesta Si Bueno Ya Nos Toca Corte Si Nuestro Teléfono 33 18 80 76 41 Vamos A Hombre Corte Comercial Amigos Ahorita Regresamos Con En Zona 3 Nos ponemos cara a cara con la noticia Llevándote información certera en voz de sus protagonistas Hola soy Jonathan Lomeli y te invito a que a partir de este lunes 3 de agosto me acompañes en punto de las 9 de la mañana en Cara a Cara Te espero cara a cara de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana zona 3 91.5 Súbele el volumen a tu auto estéreo continuamos en zona 3 91.5 Muy bien amigos estamos de regreso aquí en auto estéreo vamos ahora con preguntas Alonso Si vamos con preguntas y oye les quiero recordar nuestro número de whatsapp 33 18 80 76 41 Para que nos hagan llegar sus preguntas que de hecho nos gusta muchísimo leerlas y y bueno pues tratamos de contestar todas las las más que se pueden y de hecho por acá nos preguntan ¿Qué caja es más durable la 7G Tronic de Mercedes Benz clase C o la de 8 velocidades ZDF de serie 3 y en general que auto es mejor? Durabilidad serie 3 o sea la caja de serie 3 hecha por ZDF es muy buena La caja de 9 de Mercedes habla ¿verdad? La os dijo la 7G No mejor mira la de 9 de Mercedes es un una gran caja Gran caja Cuando funciona Pero la de 7 prefiero la de BMW Si Felicidades por el programa Me venden un Jeep Wrangler 2009 en 275 mil pesos ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? ¿Lo quiero para andar en ciudad? No Y ocasionalmente salir al campo No a jepear Un Jeep Wrangler Un Jeep Wrangler para andar en ciudad Es como comprar un avión para navegar en Chapala Si no o sea aparte O para rifar sin rifar Pero ahí ya de perdida le sacas una lana Y embaucas a un puño de gente A mi me suena de entrada caro O sea es un coche de 11 años Una camioneta pues un Jeep de 11 años Me suena un poco caro Entiendo todo el valor de la marca Y que bueno quien quiere un Jeep paga lo que sea Por tener uno Pero de entrada me parece caro Es gastón Es brincón Es poco seguro Es caro de reparar No es tan viable Es más robado que Los cofres federales O sea Es Objeto del deseo de todos los rateros Es muy peligroso incluso en eso Entonces no creo que valga la pena Don Alonso yo creo que ahora si Está congeladísimo Si Es que Mira mientras regresa Alonso Luis Ese tema de Comprar los vehículos para lo que están hechos Si la gente entendiera ese concepto Se evitaría muchísimos problemas Contaminación Inseguridad Este Congestionamiento vial Todo eso Aunque suene a broma Se evitaría Si la gente comprara el vehículo Que necesita realmente Si claro Por supuesto Pero Yo entiendo Que puedes tener ciertos caprichos Por ejemplo Tu tienes un auto capricho Tu tienes un Mustang 66 O sea que Es inseguro Es tragón Es contaminante Pero Pero es un coche Que en ciudad funciona Ajá O sea Está hecho para Llegar más rápido Al siguiente semáforo Si funciona en ciudad No Pero un Wrangler No funciona en ciudad O sea el que gire Las cuatro ruedas Y pueda moverse sobre el asfalto No significa que sea un coche apto Para la ciudad Es inestable Frena mal Es muy tragón Es muy robado Es inseguro ¿Por qué es inseguro? Porque está hecho Para ser desarmable Le vas quitando todo Cofres Puertas Techo Etcétera Tendrías que hacer Acero de alta De ultra alta resistencia En todas esas partes Que Sería inviable Económicamente O sea ¿Cuánto costaría un Wrangler Con acero de ultra alta resistencia? ¿Es para 3 millones de pesos? Aún así Aún así El tema es 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 En impactos laterales No tendría absorciones de impacto Exactamente Varia de absorción Sí Entonces Tiene todo eso No es un coche hecho para eso Entonces dices Es que es súper cool Ok Está bien No estamos diciendo No lo compres Lo que estamos diciendo es Entiende Que vas a necesitar Muchos sacrificios Si compras un Wrangler 2011 A mí me parece caro Ah, pero lo puedo meter A las inundaciones Y brincarme los topes No No O sea Tampoco Yo sé que no Sí, la gente Yo sé que tú sabes ¿No? Pero Yo Te conozco el sarcasmo Para el que no conoce Lo estoy traduciendo ¿No? O sea El El hecho de tener un Wrangler No te hace Pasar en inundaciones Sin problemas A menos que tengas preparación ¿Y cuál es la preparación? Un snorkel Un escape alto Y Sellar Los diferenciales Si no tienes eso No vas a poder pasar inundaciones Punto Y de hecho Pasas mejor en una Ranger Que tiene Una capacidad de batería De 90 centímetros Que en un Wrangler Que es de 50 centímetros ¿Sí? Entonces Hay que entender eso O sea Quieres ser cool Porque Es súper cool Un Wrangler Ultra cool Me encanta Pero es un coche Para Tú vas En tu Challenger A tu rancho Allá Lo agarras Y lo empiezas a usar Ahí sí No hay nada igual Sí Por lo menos Por lo menos Hasta que llegue La Bronco No hay nada igual Pero Para uso en ciudad No es el uso adecuado Insisto Es un capricho Por un precio Muy elevado a pagar Y no nos referimos Solo Al cheque Que vas a llenar O a la transferencia Que vas a hacer Para tenerlo En tu cochera Por acá nos dicen Que es una irresponsabilidad Total de cheque En el momento contractual Que se encontraba En su escudería No necesariamente Digo Sí Puede sonar a eso Pero Pero Todos los Todos los Pilotos Viajaron A A sus Lugares de origen Este En el En el paro Este de dos semanas Que tuvieron Todos Sí Y bueno Me pueden dar Su valiosa opinión Sobre un Subaru XV Nuevo Para andar en ciudad Y de vez en cuando Salir alguna brecha ligera Como lo ven Es cómoda Gracias Ese sí es un Ese sí es un auto Cool Que medio Es Medio capricho Y si te cubre Las necesidades Que estás comentando Por ejemplo Lo que hablábamos Hace un momento Sí Me parece que Para Digo Si es terracería Sin ningún problema Si ya enfrentas Algo de lodo Y piedras No Ahí Y ya mejor Otras cosas ¿No? Pero En general Sí te va a servir Para lo que buscas Sí Incluso si nunca Lo sacas a terracería No está mal O sea No, no está nada mal Es muy buen producto Sobre todo la versión Con iSight ¿No? Aunque ahí El precio sube Y el precio sube Ya como 70 mil pesos más Sí Pero Pero está Está bien Y la tensión Ha mejorado mucho O sea Es correcto Tengo un par de preguntas ¿Me pueden dar su opinión Sobre un Audi A1 2018 Y 2020? O sea El nuevo Me parece Segunda generación ¿Qué tan costosos Son los precios De mantenimiento De Audi Comparado con otras marcas Premium? Mira Cuando hablamos Que un coche Premium Tiene un mantenimiento caro Muchas veces Eso es mal interpretado ¿En qué sentido? Ahora incluso Mercedes-Benz Cuando tú compras Un coche nuevo Te da los primeros Tres años de servicio De mantenimiento Programado De servicio Están incluidos En el precio ¿Qué significa Mantenimiento programado? El que está ahí En el manual de garantía Que dice que tienes que ir A cambiar aceite A rotación de llantas Etcétera ¿No? Mantenimiento preventivo Así es Entonces Ese está incluido Por tres años Entonces Obviamente Se está incluido En el precio Es más barato Que un Jetta Que no está incluido En el precio A partir de ahí A partir de Que sales de ahí Es cuando las cosas Empiezan a complicarse No solo en mantenimiento Porque Tú vas a ver Que agarras Un No sé Un BMW CD3 Y vas a cambiar El aceite Incluso en la tienda Afuera Y te va a costar Son siete litros Y medio De aceite sintético Más mano de obra Más filtro Te va a salir En cuatro Cinco mil pesos Ay pues Necesito cambio De amortiguadores Ay me robaron Los espejos Ay O sea Las posibles reparaciones Entonces tú La gente nos escribe Y oye Oye Me compro Tengo Un 328 Modelo 2004 Baratísimo Me lo compro Si ese coche Si tienes mañana Que hacer una reparación Mayor O No quiera Dios Cambiar la caja Esa caja Va a costar más Que el coche Inclusive un choquecito De besito De fascia Y parrilla Y faros Ajá Sí Que no son nada comunes Es rarísimo Que eso suceda Pero suponiendo Que sucediera Y sobre todo Perdón No sobre todo Pero Y en función de eso El costo de seguro Es muy elevado Entonces Esa es la parte Cara de mantener Los primes No La una es un buen coche Y es un buen coche Pero Me parece Que estás Que pagas un poquito Más la marca Que el coche en sí O sea Creo que obtienes Mejores cosas En otros productos Que en Que en un A1 Un Swift Sport Por ejemplo Me parece un coche Más divertido Que un A1 Para encontrar Un Swift Sport Perdón Un A1 Más divertido Que un Swift Sport Tienes que ir Arriba de 600 Y tantos mil pesos Sería la versión 2.0 Entonces No soy Tan 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 Fan Vamos a Un corte Aloso Si Nuestro número De teléfono Es 33 18 80 76 41 Vamos a Un recorte comercial Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Autoestéreo Muy bien Amigos Estamos de regreso Aquí en Autoestéreo Vamos A seguir Con preguntas Alonso Si Si Por acá Nos preguntan Y creo que Esta es una Muy recurrente Y es muy Interesante Pregunta Que me compro Un Mazda 3 Grand Touring Hatchback O un CX-30 E Sport Que ventajas Me da uno Contra el otro Y cual Consideran Que es mejor Coche CX-30 Contra que Contra Mazda 3 Hatchback Pues mira La CX-30 Va a tener Un poquito Más De Espacio De cajuela Poquito Va a ser Más fácil Entrar y salir O sea Dependiendo De la edad De las personas Que la vayan A usar Eso puede ser Importante Porque En un En Mazda 3 Hatchback Vas a tener Digamos que Agacharte Para entrar Y escalar Tu cuerpo Para salir Y la CX-30 Al ser más alta Tiene Tiene eso Tiene Digamos Esa Virtud Y es más alta Por poco Pero Pero si Es más alta Y Y también La posición De manejo Más elevada Te permite En algunos casos Ver El tráfico De una manera Más Amplia O sea Ver más lejos En el tráfico A través De la transparencia Generada Por los cristales De los demás vehículos Que lo que consigues Hacer en el Mazda 3 Pero Si lo que quieres Es Desempeño Digamos Dinámico Sobre todo En curvas El Mazda 3 Va a ser mejor Por Su Más bajo Centro de gravedad Si O sea Básicamente Son el mismo coche Motor Caja Plataforma Y todo Pero Uno en una versión Más Amigable Con la mayoría Como es X-30 Y uno que es más Para gente Que busca el desempeño Que es el Mazda 3 Hatchback Por ejemplo Hay mucha gente Que tiene la percepción De que Mazda 3 Pega en los topes Que pues no Todo depende De cómo pasas Los topes CX-30 Te quita esa percepción Porque es un poquito Más alta Las llantas son Un perfil También un poquito Más alto O sea Como dice Sergio No ganas un poquito En unas cosas Pero pierdes Dinámicamente Y pues de ahí Es más como Qué prefieres tú Es correcto Por acá nos preguntan ¿Saben cuándo sale Vitar a 2021? Y que me pueden recomendar Por un presupuesto De máximo 400 mil pesos Pues yo no sé Cuando llega Vitar a 2021 Y no sé Si hay a cambio No creo Más que del precio Yo creo De hecho Hoy Hoy tengo entendido Que ya deben De haber precios Nuevos Entonces Es muy probable Sí Y por 400 mil Pues está también X-Cross Booster Jet EcoSport También puede ser Una buena opción Pero yo creo Que con Vitar Vas bien Yo también Me iría con Vitar Por acá nos preguntan Bueno Excelente programa Les envió Una liga Donde aparece Una innovación En materia De inteligencia Artificial Y cómo está Ayudando a crear Coches Autónomos Saludos Sigan así Muchas gracias Opinión de Ertiga 2020 Mira Es Me parece La más equilibrada Dentro de Su segmento Es Es bastante Mejor En prácticamente Todos los aspectos Que la Avanza De Toyota Que es más barata Y Y me parece También incluso Mejor Que la BRB De Honda Que es más Cara El El espacio Es bueno El motor Es bueno Dices Si me gustaría Hay dos cosas Que me gustaría Que cambiaran Para que fuera Punto menos Que perfecta En su segmento Le pondría Seis bolsas De aire Que solo tiene Dos Y le pondría Una caja Automática De seis velocidades Que es de cuatro Con esos dos detalles Creo que La La Ertega Pasaría a ser La verdadera Minivan Compacta Hiper Recomendable Ay Porque Suzuki De México No pone Suzuki De México Lo quiere hacer El problema Es convencer A Suzuki Japón Que lo haga Dentro de los Volúmenes De ventas Que tiene Suzuki México O sea No es No es En Chile Me otras Si Uno de ellos Es el precio Si Pero de entrelazas Tres Como dices Es Yo creo que También es la mejor Por acá nos preguntan Si tenemos un podcast Del programa No Pero Días O momentos después Al aparecer En el En el canal de YouTube De Zona 3 Ahí lo puedes Lo puedes estar escuchando Si O te puedes recomendar Mi podcast Que se llama Hablando de Autos Excelente programa ¿Qué opinión tienen De un Alfa Romeo Mito 2016? Muy divertido De manejar Divertido En el sentido De Si tú sabes Sacarle provecho A un coche Vas a Andar en él Y vas A Sales de una curva Con la sensación De que yo gané La curva No el control De estabilidad Lo sacó De esa curva Si estás Medio peleándote Con el coche Un poquito Y eso Es lo que Lo hace Lo que le da La diversión Aumenta La adrenalina Que tendrías Comparada Por ejemplo A un golf Donde te sentirías Mucho más Sólido Mucho más Sobre rieles Como casi De todos los alemanes De todos los alemanes Y Así Así va la cosa O sea Alfa Es más divertido Pero Pues tiene el problema De la poca fiabilidad En función de eso También Una muy mala reventa Excelente programa Quiero saber Qué opinión Tienen Del Hyundai Grand i10 2021 En versión Hatchback GL Mi Si vale la pena ¿Cuál es el coche? El Hyundai Grand i10 2021 Que creo que Ninguno de los tres Lo hemos manejado Todavía Aunque es el mismo Motor Y la misma caja Que el pasado Y la misma seguridad La misma seguridad Ajá Y la misma plataforma Sí Por el precio Yo me iría Por un Ignis Versión GL Que te da Digo eso Ya lo hemos manejado La plataforma Es buena El motor Es bueno Tienes buen espacio Y Pues el GL Cuesta 219 mil pesos Entonces Yo creo que Me iría Por ejemplo Entre un Grand i10 Y un Ignis Básico Me iría por el Por el Ignis O el Quid Que sabemos Que tiene más seguridad Sí Sí Un poquito más chico Pero sí Con mayor seguridad ¿Les gusta el diseño Del Grand i10? Sí A mí sí me gustó O sea No me encanta Pero sí Se hace mejor Que el actual O sea Sí propone Es que me encante Pero sí Sí obviamente Se ve Se ve algo diferente Sobre todo En ese segmento Que Que solo está Ignis Con un diseño Propositivo Y llamativo Pero que es un diseño Que a mucha gente No le gusta Ahora Creo que vale la pena Yo por ejemplo Solo he visto imágenes De la versión equipada En bitón O con un color Aqua Súper bonito Las luces LED Hay que ver Las versiones Guerreras ¿No? Las versiones básicas A ver si Si genera esa misma sensación Pero Pero la equipada Por lo menos Sí me gusta Sí Fíjate que La parte Que me parece Un poquito Digamos Rara Es El clúster O el reloj De instrumentos Me recuerda Mucho El Sonic O sea Parece El El clúster De una moto Que tenía el Sonic ¿No? Y no soy gran fan De ese diseño Pero bueno Hay que manejarlo antes Siempre fue un buen coche En durabilidad Y eso Y siempre le falló Un poquito El tema De la seguridad De hecho A Hyundai La seguridad Para Hyundai Empieza en el Elantra ¿No? Sí Felicidades por el programa Gracias Son los mejores Y quiero saber Qué opinión me pueden dar De Kia Seltos Mira La La Turbo Me parece Un muy buen producto Con buen manejo Me gusta mucho El diseño Me parece bonita La camioneta El espacio Es bastante razonable Dentro de su tamaño El precio También No me parece malo El detalle Es que En el segmento Está CX3 Que me parece Que es superior En prácticamente todo Y cuando bajas A las versiones normales Que es el mismo Motor de Río Y eso Siento que También que encuentras Otras versiones Con más virtudes Si lo que quieres ahí Es espacio Pues te cross Te gana Si lo que quieres ahí Es motor Pues es cross Te gana Entonces Siento que Queda medio Lo compras Si eres fan De Kia O si te enamoraste Del diseño Pero No le veo Una razón Como Firme Para decir Esa es Esa es la buena ¿No? Que me compras En el segmento Cómprate Celtos No veo No veo Esa razón Así es ¿Saben por qué Toyota en Estados Unidos Está muy bien posicionada Y en México Es una marca Normal? No es una marca Normal Es la cuarta Marca Que más vende En México Al igual que en Estados Unidos También es una marca Normal Toyota Y es la cuarta Marca en Estados Unidos Exacto Son iguales Básicamente Si yo creo que La percepción Está un poco ahí Distorsionada Porque es O sea Está dentro de los Primeros cinco lugares Viene creciendo Mes con mes O sea Pues no No es No es una marca Así Gris Como él Creo que lo Apercibe Aparte de saludarlos Me gustaría saber Su opinión De T-Cross De Volkswagen Y en su caso ¿Qué recomiendan más? T-Cross Creta HRV O Celtos Tenemos una Trax Y pensamos cambiarla Por una de las mencionadas Agradezco sus comentarios Mira Entre esas Yo me iría por T-Cross Tiene un motor chico Pero Tiene una gran plataforma O sea El manejo La hace Mucho más sólida El espacio Probablemente sea De los mejores De segmento Y Y T-Cross Es Creo que Curioso En Volkswagen Pero si vas A las versiones básicas Es la más barata El segmento Desde 309 mil pesos Ya compras una T-Cross Entonces Por lo menos Eso era en julio ¿No? O sea Hasta ayer Entonces Insisto Entre esas Yo me iría Por T-Cross Por acá nos preguntan Ignis Bit O Quid Yo creo que Ignis Está un poquito Por encima O sea Está medio segmento Por arriba De Bit Y Quid Y yo me iría Por Quid No Bit Olvídate de Bit Quid Le gana En seguridad Pasiva A los dos Y Ignis Le gana Todos los demás A los dos Ignis Con cuatro Bolsas Deja los seis Con cuatro Con dos laterales Sería la mejor Opción De su segmento Como probablemente También sería El gran idea Si lo tuviera De hecho Sería la mejor opción Yo creo En valor Precio De los primeros Tres Cuatro segmentos Del mercado Es correcto Pero Tanto Hyundai Como Suzuki Por X motivos Ponen solo dos bolsas Si Pero como dices Ignis Es mejor en motor En manejo En espacio En acabados El motor Es muy parecido Al de Grandi 10 Si Pero por ejemplo Comparado con Quid Y con Bit Ah si claro Es Es mucho mejor También Yo no sé Cual sea Digamos O no me acuerdo Del peso Del Del Cuide Pero el peso Del Grandi 10 Por ejemplo Es Mil Trescientos ochenta Mil Trescientos ochenta Mil Trescientos ochenta El manual Y Mil Cuatrocientos El automático Es casi lo mismo Que el Jetta Creo Ficha Técnica Oficial De Hyundai Lo tengo Aquí adelante De mis ojos En este momento Entonces Con Ochenta y tres Caballos Para tu susto Por acá nos mandan Una imagen De la Virgen Pintada Es una Virgen Pintada Justo en el momento En el que estás Asustado Por el peso Vamos a un corte Y mientras Buscamos aquí El peso del Quid Y del Ignis Sí Vámonos A un corte Nuestro teléfono Treinta y tres Dieciocho ochenta Setenta y seis Cuarenta y uno Vamos a ver el corte Amigos Ahorita regresamos Con más Aquí en Auto Estéreo Muy bien amigos Preguntas Alonso Sí nos pregunta El tema Perdón El tema del peso Del Quid Y del Ignis Ya vimos Ignis Pesa Ochocientos Cuarenta y cinco Kilos Son estándar Y el Quid Luis Siete Sesenta y cuatro Es casi la mitad De lo que pesa El Grandi Diez Según la ficha De Hyundai México Que a lo mejor Está mal esa ficha Ajá Porque estamos Hablando de que pesa Casi lo mismo que Jetta De mil trescientos A mil cuatrocientos Kilos No me parece Lógico Pero es lo que dice La ficha técnica De Hyundai México Aunque sea De adamantium La carrocería Porque nos preguntan Si los siete Dieciocho Boxster De seis cilindros Ya siempre serán Aspirados Saludos Eh No sé Pues es que Puede que En dos años Sí Y luego en el tercero Porsche Decida Decida algo diferente Y Sí Te estaba tratando De conectar Mi Bola Mágica Aquí al USB De la computadora Pero no No jaló ¿No se dejó? No, no funcionó Te falta el adaptador Para la entrada China Ya ves que es un poquito Diferente Es de tres pines Totalmente de acuerdo Sí Puede ser eso Pídela por eBay Ajá Sí Acá nos dicen Que la Q3 Sportback Está preciosa Es mucho más bonita Que la normal Sí En rojo Eh Se ve muy bien Dado que a mí me gustan Los hatchback La Q3 Sportback Parece uno con esteroides Renegamos la tracción Delantera de BMW Porque ellos mismos Se ufanaban De que para ser Un auténtico deportivo Debía ser tracción trasera Y siempre presumieron Que todos los BMW Eran tracción trasera Incluso en su publicidad Se burlaban de marcas premium Con tracción delantera Sí Es correcto Yo me acuerdo de eso Y Yo también me indigné Cuando empezaron a hacer Tracción delantera Lo que tú quieras Y gustes ¿No? Pero La realidad es que ahí están Y también la realidad es Los manejas Y se manejan súper bien Pues sí Además no porque sea BMW Es sinónimo de que Todos los BMW Son deportivos Es correcto O sea Tienen buena dinámica Pero no son deportivos Todos Bueno mire Aquí Como observación Me meto a un sitio europeo Para buscar el peso Del Gran I-10 Y lo tenemos Con el mismo motor Un peso de Mil 0-0-7 kilogramos Que me parece Mucho más lógico Que los Mil Trescientos Y feria De la Debe ser Peso bruto Lo que marca La ficha De Hyundai Está mal Ojalá Hay alguien De Hyundai Y nos escuche Y lo corrija Porque Lo que está Pasando eso Es Una mala información Para la gente ¿No? Sí Y que deja Muy mal parado Al coche Frente a la competencia Exacto Es lo que menos Necesitan Todo lo contrario ¿No? Sí ¿Saben si vendrá a México El MX-5 En la versión De 100 aniversario En la carrocería RF? No sé No sé yo No sé Sé que va a venir Muy pocos Pero no sé Si En RF Según yo El MX-5 100 aniversario Es Solo carrocería De lona Según yo Sí Hasta donde yo También me acuerdo La presentación Bueno Lo que hablaron Para Japón Y todo era También solo La versión De lona Mi papá Acaba de comprar Un Kia Soul ¿Le pueden explicar Por qué no es Una camioneta? Pues que él Mide la altura Del piso A la panza Del auto Y ya Con eso No No es solo eso No es una camioneta Porque Golf No es una camioneta Un león No es una camioneta Un Ignis Por más que Suzuki diga No es una camioneta Es por eso Que no es una camioneta Es un hatchback Con formas Cuadraditas Correcto Pero finalmente ¿Qué es camioneta? Camioneta es Lo que tú crees Que es camioneta Y ya Si tú Te sientes bien En tu cuid Y crees que es tu Primera camioneta Pues adelante Presume que tiene Una camioneta Y ya O sea No es importante Realmente Para el mundo La definición De si es o no Una camioneta Exactamente Es como mucha gente Que le dice Jitomate Al tomate O sea Si tu papá Es feliz A ver ¿Cuál es la diferencia Luis? ¿Nos puedes explicar Usted como Gente La tierra Del tomate? Este Va a ser muy difícil Es más fácil Explicar por qué Soul No es camioneta No lo entendería No están listos Para esta conversación Mira Si tu papá Es feliz Pensando que tiene Una camioneta Déjalo ser feliz Lo más fácil Dile mira Es una plataforma Del río Es el motor Del río Es la caja Del río Pero con una Carrocería cuadrada Que es Se mueve como pato Ajá Es un río cuadrado Punto Pero Si él está feliz Oye En un río cuadrado ¿Para dónde corre el agua? Se desborda Estoy a punto De comprar Una Peugeot 5008 GT Line HDI 2021 Y no es presunción Hazlo Hazlo Ok No digo Pues parece Así de Non plus Ultra Con masaje Pero bueno Pero es Y tiene masaje Y tiene aromaterapia Y tiene todo eso Claro ¿Qué otra está a la par En motor Consumo Etcétera Y dice que ya no nos va a molestar No, no es ninguna molestia Pero pues Mira En acabados Ni una Por ese precio En consumo Ni una Comparada a la diésel Ni una En espacio Casi todas Pero El espacio De las 5008 Es muy bien diseñado Yo te digo Yo tuve una Por año y medio La tercera fila De la De la 5008 Cabe mejor en ella Por ejemplo Que en la tercera fila De la nueva Explorer Que es mucho más grande Porque Porque el asiento De la tercera fila De la 5008 Es más alto Con relación al piso De la camioneta Que el de la Explorer Usted Explorer Como ejemplo Pero pudiera ser Highlander O pudiera ser CX-9 O Tajo O Tajo Bueno La vieja La nueva ya no Sí, sí La vieja Entonces Si tú equilibras Las distancias De las tres filas De la 5008 Que además Tiene una ventaja La 5008 Tiene una ventaja Sobre todas las demás Para los que tienen hijos Sobre todo hijos chicos Que tú tienes Tres asientos independientes De la segunda fila Y por lo tanto Tienes tres Anclajes Para las sillas de bebés Y los asientos Individualmente Se recorren adelante Hacia atrás O sea Puedes hacer Varias configuraciones Ahí Para Mejorar El área de carga O El espacio Para las piernas Entonces Con la distribución Correcta También vas muy bien En la 5008 Tiene eje de torsión Probablemente De los mejores Si no el mejor Eje de torsión De toda la industria Que no siente Que así fuera Es un gran producto Gran producto En todos los aspectos No es barata Pero es buenísima Excelente programa Me gustaría saber Qué opinión tienen Sobre un Focus RS Y un Golf R En cuanto a confiabilidad Sobre todo Por el turbo Y la caja Gracias Pues precisamente Son equivalentes En durabilidad Probablemente El tema El Focus RS Solo hay en caja manual No me acuerdo Si el Golf R Es manual O es Es DSG DSG El Golf R Pero ojo También Ninguno de los dos Son Corolla O sea No es como No Así es Ni tan fiables Ni tan aburridos Gracias a Dios Antes Ford Antes Ford Tenía Antes Ford Con Mercury Tenía autos Premier Y no era Premium GMC Tenía a Buick No De hecho GMC Es una marca De General Motors Y Mazda Hoy tiene productos Premier O Premium Jeep Tiene productos Premium O Premier Y yo ya me hice bolas No Mazda No tiene ni Premier Ni Premium Y tú no te hiciste Más bolas Que quien manda el mensaje Las versiones Más equipadas De Chevrolet De Chevrolet Se llaman Premier Ahora Antes era LTZ O algo así Pero ahora es Premier Por ejemplo El Onyx Es Premier Entonces tú tienes Eso Obviamente Las Perdón Jeep tiene las versiones Platinum Premium Pero eso Eso es el puro nombre Son versiones No es un segmento Al que está entrando Cada marca Sí Platinum Titanium Adamantium Uranium Enriquecedium Y todas esas cosas Vas a ver ¿Por qué? Pues obvio Todos quieren subir Y decir Yo soy más Lo que todos quieren decir Quieren convencerte Sí Quieren convencerte Que Si no son Premium Son por lo menos Muy cerca de eso Es lo que todo el mundo quiere ¿Para qué? Para que tú sientas Que vale la pena Pagar más por ellos ¿No? Adamantium Córtalos Sí Nuestro teléfono 33 18 80 76 41 Vamos a un breve corto comercial Ahorita regresamos con más Aquí en Auto Estéreo Muy bien amigos Estamos de regreso Aquí en Auto Estéreo Y Vamos A seguir con preguntas Alonso ¿Cuál me da Mejores sensaciones De manejo? ¿Un Mazda 6 Signature O un BMW 320 Sportline? BMW El BMW Sí ¿Me pueden dar su opinión De una Hyundai H100? Pues era muy durable En su época Sí Ya viejona Pero Hay una nueva Digo Si Hay Jack Tiene una Que es el mismo concepto Que es la X200 Creo que se llama Muy similar A lo que era La H100 Y es diesel Si puede ser nueva Felicidades por su programa ¿Qué auto me recomiendan? Versa U Onix Para trabajo en ciudad Y carretera Con recorridos De 1200 kilómetros Por mes Pues si va Más a carretera Onix ¿Qué me pueden decir De la Cheyenne Cabina regular? Que así deberían ser Todas las pickups Cabina regular Pues sí Y que es una Cheyenne Y curiosamente Es al revés El mercado Compra cada vez menos Cabinas regulares No hombre Si hubiera un Accord Con caja Tipo batea Y la altura De una No sé Este Compass Ese sería el auto ideal ¿Se llama Ridgeline? Sí Pero no se vende en México No Se vendía Y no se vendía Exacto Felicidades por el programa ¿Qué SUV De 7 pasajeros Me recomiendan CX-9 Pilot Highlander? Highlander La mayoría de las personas Highlander hace mejor CX-9 Tiene mejores acabados Y Y se maneja mejor Así De una manera Digamos Más sólida Un poquito más deportiva Pero la Highlander Es más sólida Y vas a tener Mejor reventa Con ella Que con la CX-9 Y paréntesis Y comercial Hace un año Hicimos un recorrido Sergio y yo Desde Tijuana A Los Cabos En una CX-9 Fueron más de 1600 kilómetros Y puedes ver Los videos Están en nuestros Respectivos canales Para que veas Un poquito A lo que nos referimos Con el manejo De CX-9 Es correcto ¿Recomiendan Una Toyota RAV4 2017 O una Escape Del mismo año? La RAV4 Va a tener Las dos son buenas La RAV4 Va a tener Menos probabilidad De problemas Aunque Escape Sobre todo Si es la Coboost Se maneja Mucho mejor Pero Es correcto Felicidades por el programa Saludos desde Coahuila Un abrazo hasta allá Saludos Si Tengo ganas de ir A 400 EG En Coahuila Es muy bonito Pero bueno Comentaban sobre El nuevo Serie 1 De BMW Y para mi gusto Los verdaderos Premium Inician desde Serie 3 A 4 Clase C La pregunta es ¿Realmente consideran Que el Serie 1 Es un auténtico Premium? ¿Lo consideran Muy superior Al Audi A1? Muy superior Al Audi A1 Pero muy Pero muy O sea No puedo describirlo Tanto que es superior Al Audi A1 Es que la 1 Es más cercano Al Ibiza Es que la 1 Está más cercano Al Ibiza Que al A3 Así es Dentro del mismo Audi El Serie 1 No compite Con el Audi A1 Ese es un error Que mucha gente Comete El Serie 1 Compite con el Serie 3 Y ahí son muy parejos A3 Con el A3 Perdón Si Con el Audi A3 Y ahí son muy parejos Yo sigo Prefiriendo El manejo Del BMW Sobre el Audi O sea ¿Cómo prefiero El manejo Del Mini Que sí Compite con A1 Sobre el manejo Del A1 Sin considerar Que ninguno De los dos Realmente sean Premium O sea Audi Como marca Me parece Que tiene Más Abolengo Más historia Más cualidades Para ser considerada Premium Que Mini En mi opinión Muy particular Pero El producto Mini Me parece Superior Al producto A1 Y el Serie 1 Sedán Si me parece Un coche superior Incluso Al A3 Sedán En mi Muy particular Opinión Siento Una solidez Que lo acerca Más a los Premium Que el A3 Y que el CLA De la generación Anterior El CLA actual Del que hablan Muy bien No lo he manejado Y como un paréntesis Muy rápido Hablando Lo que comentabas Ahorita Y creo que Los tres Hemos platicado Varias veces De que Mini No es una marca Premium O no la consideramos Como una marca Premium Casualmente Me puse a leer A detalle El estudio Que platicamos La otra semana De J.D. Power De Apil Y Mini Está catalogada Por J.D. Power Dentro de las marcas Generalistas No entre las marcas Premium Cierro paréntesis Y una simple nota Sí ¿Quién es el nuevo Rey? Mazda 3 o Sentra Pues como producto Sigue siendo Mazda 3 Yo seguiría comprando Mazda 3 Pero creo que un Sentra Puede ser más recomendable Para la mayoría De las personas Porque Nissan Tiene más agencias Porque será Tendrá mejor reventa En función del nombre Y la historia Del coche De la reputación De durabilidad De De Nissan ¿No? Entonces Siento que Para la mayoría De las personas Insisto El nuevo Sentra Puede ser una opción Mejor Yo Si fuera a comprar Para mí Compraría Un Mazda 3 Porque a mí me gusta Más el manejo Me gusta más Los acabados Del Mazda 3 Pero Por ejemplo Si Nissan Mañana Se decide A poner El motor Dos litros De la última Con una caja manual Al Sentra Y lo transforma En el Sentranismo Y lo pone A un precio Similar Al del Mazda 3 Turbo Probablemente Yo me iría Por el Sentra Bueno Pero Es especular Mucho Por acá Nos felicitan Por el programa Auto Sport Yo creo que Está escuchando Otra Estación de radio Hilux O Colorado ¿Qué me recomiendan Y por qué? Mira Colorado Es mejor producto En motor En confort En espacio Hilux Es más durable Es más segura Va a tener mejor reventa Depende Que es lo más importante Para ti ¿Qué versión De serie 1 Es la más recomendable Para disfrutar Durante el periodo De financiamiento? 120 ¿Cuál compro? Tida 2008 O Ibiza 2007 2.0 Sport Ambos son manuales ¿Y qué referencias Tienen de este auto? Si Ibiza Se maneja mejor En general Es mejor auto En general Salvo por espacio Quizá Este es lo único Que va a ganar El Tida Excelente programa ¿Cuál tendrá Mejor valor De reventa Y durabilidad Entre un Onix 2021 O un Versa 2020? Versa 2020 ¿Cuál? Y Onix Pues es difícil Decir durabilidad En teoría El Versa ¿No? La reputación La reputación De durabilidad De las dos marcas Se inclina hacia Nissan Pero De nuevo Si fuera a comprar Yo para mí Compraría el Onix Por motor Yo incluso Conduje El Onix Con el motor 1.0 De 114 caballos De 114 caballos Que buen motor Es Pero que nos preguntan Estoy por comprar El Mazda 2 Sedán Más equipado Con un precio De 330 mil pesos Por ese precio Es La respuesta A una pregunta Que nadie hizo Así un coche Que no encaja En camioneta Ni en Coupé Ni en Ni los acabados Son tan buenos Ni el manejo La siento X No sé si ustedes Estén de acuerdo Yo creo que Nueva es cara Por ahí he visto Algunas usadas En un precio Que dices O sea Con poco kilometraje Y ya Obviamente Depreciadas Y ahí sería como Esos coches Que creo que he usado Ya depreciado No está tan mal Por el tema De que bueno Traes el motor turbo Es un Audi Lo que tú quieras Pero Yo creo que no O sea No vale la pena Frente a una Q3 O frente a otro tipo De camionetas Por ejemplo Un Subaru XV Una CX30 Me parece mejor Una CX30 nueva Equipada Que la Q2 Estoy de acuerdo Sí Hay muchos Pero muchos Autos En ese segmento Que tienen mejor Valor precio Relación valor precio Que Q2 Independientemente Del gusto De cada quien De que si está Bonita o no O funcional Nada más En el segmento Hay muchísimas cosas Inclusive no premium Que son mejores productos Por acá nos dicen Lo que dicen de Jeep Es verdad Un sobrino Se compró uno Hace poco Nuevo Y en menos de 15 días Hasta lo siguieron A su casa Y se lo robaron En su casa Y bueno Hasta se enfermó Pues sí Pero ya debe estar Su Jeep En un video Ahí Currajeando Circulando Quien sabe qué Así es Los felicito Por el programa Mi pregunta ¿Qué tan caro Es el mantenimiento De los vehículos Diesel Y qué camioneta Mediana Recomiendan Entre Nissan Ranger O alguna otra Diesel Por costo Se mantiene Hilux Y no es mucho Más caro De hecho El mantenimiento En promedio Es alrededor De un 5% Más caro En un diesel Siendo que te da Un 30-35% Mejor economía Combustible Así es ¿Alcanzamos A otra? O ya no A ver ¿Me pueden comentar Algo sobre Suzuki Crossover 2012 Pues ¿Suzuki qué? Es Crossover A la SX4 Sí SX4 Era un gran producto Muy bueno Muy buen producto Bueno Ya el tiempo Se nos fue Muchas gracias Alonso Muchas gracias Luis Gracias a nuestros Amigos En producción Y Nos vemos aquí Con más En Auto Estéreo El lunes 3.30 de la tarde Gracias